Moscú, Rusia. El Mundial de Rusia 2018 se ha convertido el que más tandas de penaltis ha ofrecido en los octavos de final, con tres eliminatorias resueltas por este sistema. Las clasificaciones de Rusia ante España, 1 a 1 y 4 a 3 en la tanda, de Croacia ante Dinamarca, 1 a 1 y 3 a 2, y de Inglaterra ante Colombia, 1 a 1 y 4 a 3, se han resuelto por el sistema de las penas máximas. La selección de España durante la tanda de penales ante Rusia, AFP hasta ahora el récord lo tenía la pasada Copa del Mundo, disputada en Brasil 2014. El conjunto anfitrión superó a Chile por 3 a 2 tras acabar el partido con empate a 1, mismo resultado que se registró en el choque Costa Rica-Grecia, en el que pasó en las penas máximas el cuadro, Kiko, 5 a 4. En el primer Mundial bajo el actual sistema, el de México 86 no hubo ninguna tanda en esta ronda, y en los siguientes hubo siempre una, en Italia, 90 en el Irlanda-Rumanía, 0 a 0 y 5 a 4. En Estados Unidos, 94 en el México-Bulgaria, 1 a 1 y 1 a 3, en Francia, 98 en el Argentina-Inglaterra, 2 a 2 y 4 a 3, en Corea, Japón 2002 en el España-Irlanda, 1 a 1 y 3 a 2, en Alemania 2006 en el Suiza-Ucrania, 0 a 0 y 0 a 3, y en Sudáfrica 2010 en el Paraguay-Japón, 0 a 0 y 5 a 3. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 récord de penales octavos de final.